Orden de los 3 millones de pesos, estamos en contacto con el productor Marcelo Del Canto para que nos comente en detalle qué fue lo que ocurrió. Marcelo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Ghiachero te saluda. Hola Germán, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por recibirnos, Marcelo. Contanos en detalle qué fue lo que ocurrió, sabemos que algo se pudo recuperar al parecer. Contanos qué ocurrió esa noche del viernes y cómo aconteció todo esto luego. Sí, el hecho ocurrió en la semana, nosotros lo pudimos percatar el día viernes a la mañana, a la tarde, porque se ingresaron por una puerta que nosotros usamos habitualmente los días de eventos, que es la puerta del baño de exterior. Entonces ahí nos dimos cuenta cuando fue la gente el sonido y encontró una caja donde van todos los micrófonos en un lugar que no era el indicado. Y a raíz de ahí empezamos a notar los faltantes, que lo más importante fueron 10 micrófonos, bueno, marca Shure, que gracias a Dios ayer gente nuestra los encontró tirados, ya lo habían tirado descartado porque son equipamientos que no son fáciles de vender, o sea, nadie te va a comprar algo que estaba muy publicado, no cualquiera lo tiene, y bueno, para mí que ya no tenían otra salida. Y después los otros fueron daños en el sentido que nos robaron cables, instalaciones eléctricas que iban a los bafles, a las potencias, a las luces, por eso no pudimos abrir el FINDE, porque era un trastorno reorganizar, instalar todo y controlar, porque había un ejemplo, el cable que hace la baja tierra, también se lo explicaron. Así que por prevención y para hacer las cosas bien, no abrimos y venía, aparte que no había mucho ánimo de abrir. Bien, hicieron una denuncia, tuvieron alguna novedad en este sentido. Sí, sí, están las dos denuncias hechas de parte nuestra, de parte de la productora del sonido, porque son equipos de ellos, ¿cierto? Y bueno, están trabajando. Hoy también ya estuvo de nuevo la policía, tienen ya todas las cámaras y imágenes, así que, bueno, a la espera. Bien, ¿qué tipo de evento tenían previsto para esa noche que finalmente no pudieron concretar? El viernes era una noche de pub y rock. Bien, eso finalmente se pospuso. ¿Cómo van a ser, Marcelo? Sí, sí, ya hoy arrancamos de cero con todo. El viernes ya tenemos baile normal y el sábado hacemos la fecha esa de rock. Bien, ¿van a reforzar las medidas de seguridad, algo por el estilo? Sí, sí, ya la hemos reforzado el fin de semana con más sensores, sensores, porque no sé por qué no capto un sensor de atrás, y más cámaras. O sea, nosotros tenemos ocho cámaras distribuidas, pero bueno, se ve que falta más. O sea, siempre, nunca es suficiente, me parece. Así parece. Marcelo, te agradecemos este contacto y que tengan buenas novedades en relación con este hecho. No, gracias a ustedes. Y bueno, seguimos trabajando. No, no hay otra. No queda otra.